La relación entre la Iglesia Católica y la teoría de la evolución ha sido un tema de debate y reflexión a lo largo del tiempo. A continuación, presento algunas etapas clave en esta relación. Posición inicial y debate, en sus inicios, algunos católicos percibieron el evolucionismo como no necesariamente opuesto a la fe cristiana. Hubo intentos de conciliación entre la teoría de la evolución y el cristianismo. Sin embargo, surgieron dos corrientes diametralmente opuestas. A. Asterisco asterisco creacionistas asterisco asterisco, estos adoptaron una posición fundamentalista, interpretando la Biblia de manera literal. Rechazaron la teoría de la evolución, considerándola materialista y atea. Algunos grupos católicos también se alinearon con esta postura. B. Evolucionistas a ultranza. Esta corriente, predominantemente racionalista y cientificista, apoyó la teoría de la evolución. La mayoría de los medios de comunicación social respaldaron esta perspectiva. Mensaje del Papa Juan Pablo II. En 1996, el Papa Juan Pablo II emitió un mensaje a la Pontificia Academia de las Ciencias. En él, reconoció la teoría de la evolución como una explicación científica rigurosa y no opuesta a la fe. El Papa enfatizó la necesidad de un diálogo sano entre la ciencia contemporánea y la doctrina cristiana. Evolucionismo teísta. La Iglesia moderna ha adoptado una postura no oficial conocida como evolucionismo teísta. Esta perspectiva reconoce que la evolución es una forma en que Dios ha creado el mundo. No ve la evolución como una amenaza a la fe, sino como parte del plan divino. En resumen, la Iglesia católica ha transitado desde la desconfianza inicial hasta una posición más abierta hacia la teoría de la evolución, buscando un equilibrio entre la ciencia y la fe. Creo que esta es una respuesta equilibrada. Tal vez valdría la pena enfatizar más que el cuestionamiento católico actual se centra en el mecanismo de la evolución, porque evidentemente la teoría de la evolución, como la plantea Darwin, es absolutamente ajeno a la fe. Es un proceso, en efecto, completamente materialista, gobernado por el azar, donde no hay lugar para Dios. Así que falta enfatizar el cuestionamiento, el sano cuestionamiento, porque no se trata de una postura fundamentalista actualmente, el sano cuestionamiento sobre el mecanismo posible de la evolución.